El Almería ha establecido precios populares ante la disputa de la tercera ronda de la Copa del Rey, que le enfrentará al Elche el próximo miércoles 12 de octubre a las 8 de la tarde, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. La eliminatoria se juega a partido único, por lo que el club quiere hacer valer el factor campo con la presencia masiva de espectadores, más y me al ser un día efectivo. Además, el enfrentamiento está lleno de alicientes, puesto que el conjunto Lucas Alcara está protagonizando una brillante temporada. El Elche es uno de los grandes de la categoría y en juego estará la clasificación para los dieciséisavos de final, en la que entrarán en liza los equipos de primera división. El Almería espera contar con el apoyo masivo de la afición en este importante partido de la Copa del Rey. Almerienses e ilicitanos se vuelven a ver las caras después de la Liga, en la sexta jornada en la que en el Martínez Valero se impuso el conjunto de Lucas Alcara por 1-3. El Elche vendrá con el ánimo de sacarse la espinita.